La senadora por el Partido Popular, Belén Torres, ha querido mostrar esta mañana su respaldo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y es que, según la senadora, todas las críticas que está recibiendo su partido son causadas por una campaña orquestada por el PSOE con la intención de desprestigiarles. Las siglas del Partido Popular son las siglas de un partido honesto, de un partido responsable y de un partido honrado. Por eso, desde aquí, negamos, como lo hizo el presidente del Gobierno el pasado sábado, negamos absolutamente cualquier tipo de financiación ajena a la legalidad, como bien se informó en diversos periódicos nacionales en los últimos días. Belén Torres ha asegurado que el PSOE busca desprestigiar a su partido para intentar así limpiar la mala imagen que tiene ahora ante los ciudadanos debido a las malas acciones que han cometido y que han provocado una crisis económica. La senadora ha añadido que en política no todo vale. Fuera de cualquier tipo de retribución legal, nuestro partido no está cobrando absolutamente nada. Que todas las retribuciones de los altos cargos y del personal están sometidas a ley y están condicionadas con las obligaciones tributarias. Tenemos una contabilidad en la que no hay nada que ocultar porque es una contabilidad que está sometida a la legalidad vigente en temas de partidos políticos y que es una contabilidad fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, como también se está ya dando a conocer con estas primeras intervenciones en materia de auditoría interna. La senadora ha reiterado que ya se ha dado el primer paso para acabar con la corrupción con la ley de transparencia. Una ley que, según Belén Torres, devolverá la confianza de los ciudadanos en la gestión pública.